Saludos hermanos catrachos y compatriotas viviendo en Honduras. Hoy, 4 de julio, los estadounidenses alrededor del mundo celebramos los 248 años de independencia, un hito en la historia de nuestro país. El 4 de julio de 1776, firmamos nuestra Declaración de Independencia. Este documento no solo marcó el nacimiento de nuestra nación, sino que también plasmó nuestros valores fundamentales, valores que luego se consagraron en nuestra Constitución. Viviendo aquí desde hace dos años en este hermoso país lleno de gente trabajadora, me siento aún más conectada con los valores de libertad, inclusión y diversidad que compartimos. Este día no solo es sobre nuestra historia democrática, sino también de la amistad y colaboración entre nuestros dos pueblos. En este día reafirmamos que la democracia no se trata de igualdad, sino de respetar las diferencias y proteger los derechos de todos. Cada día ponemos a prueba esta convicción. Gracias a nuestro compromiso con estos principios, hemos logrado mantener nuestra integración y fortaleza como nación. Quiero reafirmar que Estados Unidos continuará trabajando de la mano del pueblo hondureño para fortalecer la democracia, la seguridad, la prosperidad, la protección de la libertad de prensa, el medio ambiente y los derechos humanos. Nunca debemos dar por sentado estos valores. Debemos renovar nuestro compromiso con ellos cada día. En este Día de la Independencia de los Estados Unidos, reflexionemos sobre nuestra responsabilidad de construir un mundo más justo y libre. Sigamos trabajando y defendiendo los valores que nos unen. ¡Feliz 4 de julio!